Una extensión que hemos agregado al pack y que puede ser de mucha utilidad a los usuarios de nuestra tienda online, será el componente que les permitirá seleccionar productos favoritos de nuestra tienda. Vamos a ver un poco el funcionamiento de este componente. Inicialmente, si un usuario no está registrado en la tienda, cuando vaya a una ficha de producto le indicará que necesita registrarse para añadir un producto a la lista de favoritos. Vamos a identificarnos como usuario y si ahora vamos a la ficha de un producto, el usuario sí que dispondrá de la opción de añadir el producto a su lista de favoritos. De esta forma, en cualquier momento puede consultar su lista de favoritos y añadir al carro los productos que él desee. Si el usuario pulsa el botón de añadir a favoritos, aquí tenemos el módulo de favoritos que veremos más adelante y se mostrará el listado de los productos que han añadido a la lista de favoritos. Vamos, por ejemplo, a añadir este otro producto y vemos que automáticamente se agrega a la lista de favoritos en el módulo de favoritos. Si el usuario pulsa mostrar todos mis favoritos, podrá ver un listado de los productos que ha añadido hasta ese momento. Pulsando en el nombre del producto irá a la ficha del producto o también aquí pulsando el nombre del producto en el módulo de favoritos, lo mismo. Dispone en el lista de favoritos de la opción de añadir al carro y el número de unidades que quiera añadir o también puede eliminar un favorito de su lista pulsando el botón eliminar. De esta forma, los usuarios en todo momento, una vez que se identifiquen con su usuario y contraseña, podrán revisar su listado de favoritos. Desde la administración de la web, dentro del apartado de componentes, tenemos Favorites and Wishlist Manager, donde podremos ver todos los productos que los usuarios han agregado a su lista de favoritos. Tenemos un listado de todos los productos con el usuario que lo ha añadido. Esta es la de compartir los favoritos. Podemos asignar favoritos por usuario, seleccionando un usuario y añadiendole favoritos, o asignar a cada producto determinados usuarios. Respecto al módulo de favoritos que tenemos aquí, como vemos, actualmente solo se está mostrando en la tienda. Por ejemplo, en la página de inicio no se muestra, en el apartado quienes somos tampoco se muestra, y sí que se muestra en la tienda. Si nos vamos al gestor de módulos, aquí tenemos el módulo de favoritos. Hemos elegido que solo se muestre para los usuarios registrados, dado que es necesario estar identificado como usuario para poder ver el listado de favoritos o añadir favoritos a la lista, es más conveniente que este módulo solo se muestre cuando un usuario se ha identificado. Y hemos elegido que se muestre en la tienda. Si queremos que se muestre en toda la web, simplemente tendríamos que marcar aquí la ciudad en todo. Si aplicamos, ahora por ejemplo, también se mostraría en la página de inicio. También podemos elegir el número de productos que se mostrará en el listado de favoritos. Y si queremos tener activado el SEO con los favoritos o no. En este caso, como tenemos aplicado el SEO de la tienda, también lo dejamos aquí activado. Esta extensión, repetimos, puede ser un punto de diferencia respecto a otras tiendas a la hora de dar una cierta comodidad a los usuarios para poder ver un producto y realizar la compra del mismo en otro momento. ¡Gracias! ¡Gracias!